La actuación de la Procuraduría General de la República en estas últimas fechas ha causado una indignación absoluta dentro de la sociedad. ¿El por qué esta indignación? La Procuraduría ha montado una serie de investigaciones, ha llevado a juicio a una serie de políticos que a final de cuentas no alcanzan a ser sentenciados, no alcanzan a obtener las sentencias que merecen por los actos desleales que cometen en contra de la Constitución. Esa actuación de la Procuraduría desde luego que debe de ser totalmente opuesta a los actuares que a la fecha lleva. La Procuraduría como misión constitucional tiene el indagar todos los delitos que acontecen en esta tierra de libertades. Sin embargo, ese actuar no siempre acontece con la purcritud que requieren las investigaciones. ¿Por qué? Tiene la insana costumbre de implicar a inocentes dentro de acusaciones penales y a final de cuentas montan unos espectáculos refiriendo que se capturó a miembros de bandas organizadas, que se capturó a políticos muy importantes, pero a los tres meses, dos meses, nos encontramos que estos políticos o fueron absueltos por falta de evidencias o fueron dejados en libertad porque las pruebas de responsabilidad que aportó la Procuraduría fueron fabricadas. Ese actuar desleal de las autoridades debe de evitarse a toda costa y estamos obligados los mexicanos a colaborar con ello. Mi nombre es Alberto Gullrich, soy presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Gracias. Gracias. Gracias.